Bueno amigos, según los medios de comunicación que no existe testamento secreto de Juan Gabriel. Empezamos. Bueno amigos, ya saben que esa noticia salió en todas partes. Se dijo de que supuestamente hay otro nuevo testamento secreto que supuestamente lo iban a dar a luz este 28 de agosto. Que realmente ya pasó y realmente no se supo nada. No sabemos nada que si qué pasó con ese testamento salió o no salió hasta la fecha. Yo no he visto y no he encontrado nada de nada en las redes sociales, ni en las noticias, ni en cualquier medio de comunicación. Bueno, supuestamente saben que la albacea a Guillermo Puz dijo que uno de los medios de comunicación completamente falso. Que era el rumor de que circulaba un supuesto testamento secreto del Divo de Juárez. Supuestamente eso fue lo que hicieron para así llamar la atención, que no sé qué cosa. Pero realmente amigos, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Será o no será ese testamento que está realmente que existe o no existe? Bueno, sea lo que sea, solamente ellos saben. Diosito sabe cómo hace las cosas y si Juan Gabriel realmente lo dejó o no lo dejó, va a salir a la luz. Ojalá que si sea verdad, pues que sea verdad y que sea lo que realmente Juan Gabriel quiera en ese segundo testamento. Si no, pues se va a seguir luchando a como siempre se ha hecho. Y eso lleva para dos años amigos y eso sigue todavía para largo. Todas esas cosas legales, no solamente en un ratito, sino dura un par de años. Pero de todos modos amigos, aquí checando y dándole a saber de que cualquiera de ustedes, si saben alguna información o alguna noticia sobre eso, denme saber en el comentario de abajo, denme un mensaje o comenten. Síganme en las redes sociales también, Facebook, Twitter, Instagram, que ahí estoy también todos los días a las 24 horas amigos. De todos modos, ¿qué es lo que piensan ustedes amigos? ¿Será o no será verdad? Dejen su comentario. Nos vemos pronto en otro próximo video. See you soon guys. Chau.